hola cómo están este que le hables a la fila y hoy me encuentro quizás aquí en algo diferente algo especial y es para hablar sobre testimoniales es algo que nunca nosotros hemos discutido el tema de los testimoniales me gustaría discutir con él con ustedes al respecto porque muchas veces nosotros vemos diferentes programas o diferentes métodos de hacer negocios a través del internet y pensamos será cierto muchas veces no quizás todas le decimos será cierto no será cierto esto y tenemos dudas entonces este hoy yo he querido hablar un poquito ustedes sobre esto de los testimoniales y lo he querido hacer de una forma quizás un poquito distinta pero me gustaría saber si esto está perfecto si estoy grabando no quiero perder mi tiempo así estoy grabando saludos a los que están por allí este ok pues quiero hablar sobre testimoniales porque pues muchas veces vemos cosas que nosotros decimos será verdad o no será verdad será rentado será un liso eso y eso que tiene o esas pruebas de ganancias serán hechas hace poco una persona me dijo al mira quiero decirte algo es que este no sé si tú sabías que a clickbank se le puede hacer algo a los reportes y es que nosotros podemos mover la parrita para así demostrar que tenemos muchas comisiones o que como genera muchas ventas o leads allí en clickbank y mentira mira cómo se hace yo sí yo yo lo sé hacer obviamente nosotros antes de yo hacer todo esto de ingresos tv tráfico sea cash play a todo esto de internet marketing yo lo que hacía era descubrir y exponer dejar por expuesto a personas que hacían scam fraude a través de internet y yo pues conozco muchas técnicas de personas que no porque no son real que pasa y ahí yo aprendí de que hay que tener cuidado con todo tipo de personas porque se pueden prestar para cualquier cosa y alguien con necesidad de dinero puede hacer cosas que uno ni se imagina y entonces yo he querido hablar un poquito más sobre esto porque puedo decirle punto de que a veces es fácil descubrir si una persona es real o no lo que hay que hacer es buscarlo en facebook verdad buscarle en youtube buscarle el número de teléfono en facebook muy fácil o buscarla a través de internet with twitter y diferentes cuentas a ver que él hacía o ella anteriormente yo le puedo garantizar que van a descubrir muchas cosas que quizás ustedes no pensaban y es la forma más fácil de saber si algo es cierto o no es como cuando a mí me preguntan ah tu adiestramiento funciona y yo bueno sí ¿cómo tú me puedes garantizar de que yo voy a ganar dinero? y dicen no yo no te puedo garantizar que van a ganar dinero yo te puedo garantizar que al principio vas a invertir dinero no vas a ver nada de ganar y entonces las personas dicen ah pero entonces yo mira vamos a hacer algo vete al internet busca en youtube mis canales son dos o tres canales pero busca los canales de las demás personas busca lo que dicen las demás personas busca ver cómo comenzaron diferentes personas que hoy lo hacen fuerte en el internet marketing y descubre si lo que dicen allí de mí pues vale la pena si dicen que si es cierto pues entonces ah perdona ah mira fui tuve hoy día analizando y es real tú tienes muchos allí testimoniales y es verdad entonces uno dice pues puede venir un scammer una persona fraudulenta decirle ah pero es que yo me he mantenido siempre al margen yo no me promuevo mucho yo no me ok pues sabes que te va a dar trabajo si quieres venir porque tú tienes que tener por lo menos hay algo debe haberse dicho de ti a entender aunque sea que tú preguntaste cómo hacer negocio es decir que tú lo supiste es todo es como peligroso sabes si lo hiciste todo solo vas a tener que seguir solo todo el tiempo y entonces pero qué pasa está a otro punto de vista que cuando nosotros comenzamos al yo ser tan incrédulo verdad con todo esto y no creía nada de lo que estaba pues comienzo en internet marketing ya yo quería cambiar porque no en el otro trabajo que en la otro que yo hacía a través de internet lo que hacía negocio era muy arriesgado para mí porque de austral de nueva zelanda una persona me dijo mira tú vives en una casa así así y esto y tienes el auto estacionado de esta forma y la casa tuya tiene tal cerradura cuando él me dijo eso y era de nueva zelanda a mí me dio bastante miedo porque me di cuenta de que de que no hay privacidad alguien en nueva zelanda diciendo mami como es todo entonces de ahí yo le dije bueno vamos a hacer algo yo le voy a este yo voy a dejar todo esto y lo que hice fue me empecé a mover y ahí estaba una persona hablando sobre lo que era en aquel tiempo Chris Carpenter en Google Cash y yo vi unas imágenes porque no había video en ese momento y esas imágenes yo las imprimí las printé como decimos aquí en Puerto Rico y me di la tarea de buscar si era cierto y sabe que yo no sabía si era cierto pero yo quería creer que era cierto porque estaba en una ciudad tenía que moverme por la seguridad de mi familia y ahí me fui y imprimí eso y la persona que me dijo tienes que hacer este curso tienes que hacer este curso yo te lo paso y yo no cuánto vale no lo que vale son 69 dólares y yo dije pues dame yo compro ese libro electrónico y yo lo hago no lo hacemos juntos ya tú verás vamos a hacer dinero y casualmente él y yo él es multimillonario en estos momentos la persona que estuve hablando hace poco que es de Australia y él vende a través de Amazon el toro de otra línea otra industria que era Amazon y está haciendo mucho dinero me dice te estoy tan molesto contigo hace dos semanas atrás y yo que te pasa no porque tú nunca hiciste lo que yo hice y tú sabes que yo hice un poco de CPA y ganó algo de dinero porque tú nunca quisiste hacerlo de Amazon y yo si no yo algún día lo voy a hacer pero déjame estoy acá haciendo muchas cosas y entonces qué pasa que él y yo empezamos a hacerlo allí porque yo tenía que moverme a aquella industria él también quería moverse a la industria de multiniveles que era lo que él estaba y juntos comenzamos con todo esto y yo mirando lo que decía allí lo que decía la imagen y yo no sabía si era cierto o no yo no quería saber si era cierto o no y a veces nosotros tenemos que tener un poquito de actitud así porque a veces estamos demasiado pensando las cosas si me han funcionado o no pero también hay que hacer su estudio y buscar si realmente es cierto o si solamente es una fantasía o si la persona es honesta pero realmente no sabe lo que está haciendo y dice vamos a estar todos y si perdemos pues somos todos los que perdemos y a mí no me gusta ese tipo de situación y mucho menos cuando se ha creado una se ha construido la credibilidad por los productos que uno ha hecho y porque uno siempre ha estado ahí ayer casualmente una persona llegó donde a mí me dice mira Al, ¿sabes qué? yo me acabo de hacer estoy en el grupo me acabo de añadir de amigo y veo que es real que tú aquí me acabas de aceptar de amigo y me escribiste algo me guste un like wow, es verdad y yo lo que quiero que las personas vean que uno pues es cierto y lo que uno dice pues lo dice de corazón y está respaldado por 8 años en esto y varios millones de dólares hechos y no porque lo digo yo sino porque lo que ustedes han visto se ve fácilmente inclusive los niños los adultos los jóvenes que son adultos en estos momentos muchos de ellos varios de ellos ah, par de ellos pues uno se da cuenta de que todo es real ¿verdad? si ustedes buscan cuando sale a criar una persona en los Estados Unidos un ser humano se va a dar cuenta en un año que es bastante costoso claro, obviamente ya ellos tienen los dos grandes tienen su negocio pero ustedes se pueden dar cuenta de quién es uno ¿qué pasa? ahora es fácil ahora es fácil saber quién es quién a través de internet porque usted puede ir y buscar pero esta credibilidad que yo he podido desarrollar me ha tomado tiempo y esfuerzo levantándome temprano contestando todo primero dando apoyo para después correr con mi negocio y yo no puedo decir un cliente mira yo tengo que hacer negocio no te puedo atender ahora te atendo después yo tengo mis promociones que yo tengo que atender primero porque de ella con mi familia lo que pasa es que de ella con mi familia pero de la confianza que ustedes me prestaron también quizás con mi familia y ustedes esperan que la suya coman pero ellos me están contactando y es por eso que he decidido hacer este video pequeño live de testimonial y le estoy diciendo cómo ustedes pueden ver a través de internet si algo es cierto o no en el caso mío ustedes me ven vestido así hoy y ustedes dicen pues mira yo no sé eso es precisamente la forma que no puedes entrar a un banco una vez yo estaba en el banco y me dijeron mira perdóname señor se puede quitar yo tenía una gorra una capucha tenía una gorra y las gafas las tenía encima de la gorra y me dijeron por favor puede quitarse tú y yo qué pasó no que por seguridad no puedes tener en Puerto Rico no se puede tener gorra ni gafas puestas y yo ok y para ese tiempo yo tenía me estaba haciendo el implante de cabello tenía pelo bien largo me sentía tan y tan mal y yo allí todo abochornado y qué pasó que me tuve que hacer delante de todo humillarme allí delante de todo el mundo porque pues ni modo y hoy aquí yo vengo de ustedes que la mayoría de ustedes el 90% de ustedes me conocen bastante bien y vengo encapuchado y ustedes están aquí todavía no están diciendo ah eso es un un scammer una persona que hace fraude y entonces qué pasa que cuando yo hago todo esto ustedes dicen que se traerá quizás muchos de ustedes están aquí por curiosidad porque usted dice que se traerá este ente mano y quién es esa persona ah mira así es algo ¿verdad? y y me ven con todo esto y ustedes saben que soy yo por general no me gusta estar con gafas porque he aprendido de que la persona que tiene gafas esconde algo a mí me gustaría tener la barba más grande pero la persona que tiene barba esconde algo a mí me gustaría este andar más cubierto pero la persona que está cubierto pues esconde algo y yo no quiero que ustedes piensen que yo escondo algo porque eso es lo que pues todo el mundo comenta y entonces pues yo he venido aquí de esta forma pero a la misma vez les estoy diciendo a ustedes que de esta forma que yo he venido pues de todos modos ustedes me conocen y saben quién yo soy y entonces pues tienen confianza de todos modos usted cuida y en este caso pues yo me quito esto ¿verdad? y ustedes me conocen fíjate si me quito esto ya se ve a la vida no es nadie si yo me quito todo esto ustedes saben quién yo soy y no hay problema con esto pero pues realmente lo que estoy tratando y se me acaba de caer el celular las niñas estuvieron allí y es chévere ¿verdad? entonces este y no hay problema porque usted sabe que son las niñas y salieron corriendo cuando se cae el celular entonces yo lo que estoy tratando decirle a ustedes de que cuando ustedes como lo está diciendo todo lo que brilla es oro cuando sucede que ustedes ven algo tienen que investigar un poquito más entonces yo tengo varios alumnos que me han enseñado que es lo que ellos hacen me dicen mira me gustaría por lo menos decirles para que las personas tengan opciones ¿verdad? de qué hacer y yo digo ¿qué es lo que tú haces? entonces yo me pongo a mirar y eso y varias personas me lo han dicho y una cosa es saber algo y otra cosa es enseñar saber enseñar algo y tan pronto comenzaron estos alumnos a surgir ahí tengo cuatro o cinco alumnos que están surgiendo y me gusta muchísimo eso quizá el primero fue Adriel que hizo un cursito de banners y mucha gente le sacó provecho además también Adriel pues da mentoría y todo esto luego de eso pues tengo a Daniel que ha enseñado su muerta fue cumplida 200 dólares diario y está ahí fuerte y me ha dicho cosas que yo wow tienes otras opciones hay para hacer también entonces tengo otro estudiante que está en estos momentos surgiendo y surgiendo en grande y por cierto tengo un estudiante que está haciendo un adiestramiento no quiero decir de qué y me dice yo quiero que tú pruebes esto yo tengo 54 videos en estos momentos y me gustaría que tú lo tengas antes que nadie para que tú me digas si funciona o no y si te funciona pues funciona y ese estudiante lo vamos a estar presentando muy pronto ya habló conmigo y va súper bien y tengo otro alumno que lo conozco bastante tiempo que tiene un adiestramiento que ha hecho mucho dinero ¿verdad? y se está comenzando a atreverse a enseñar y yo le dije vamos a hacer algo tan pronto tú tengas por lo menos varios testimoniales 5, 6, 7 pues entonces ahí y yo le muestro al alumno mío yo no quiero perder mi credibilidad una cosa es aprender y hacer para mí y otra cosa es enseñar y ser responsable con lo que enseñe ¿verdad? y eso yo lo he podido notar de mucha gente si tú haces un adiestramiento y lo dejas todo pues realmente tú no hiciste nada no le hiciste un favor no hiciste un desfavor a alguien pero cuando la persona tiene algo para enseñar y da un montón de gratis y de momento me dice yo lo voy a probar y yo lo voy a hacer y yo voy a a tener testimoniales para ti para que tú veas que es cierto y ya tú me dices y eso precisamente fue lo que hizo pero esos testimoniales son verificables pues realmente son verificables esos testimoniales que me está dando esta persona ¿verdad? este alumno mío son verificables porque yo conozco a las personas que están haciendo que lo utilizaron no me gusta decir esa palabra pero lo utilizaron de en inglés se dice guinea pig ¿verdad? o conejillo de india no me gusta decir eso ¿verdad? o como un hamster los utilizaron así para ver y ellos hicieron la prueba y le funcionó le está funcionando claro uno tiene resultados y otro no tiene resultados tan grandes pero está funcionándole y ahora sí yo me atrevo a ese eso ¿verdad? en esto cuando me dicen arriesgarme a mí yo arriesgarme pues yo me arriesgo pero cuando dicen arriesgar a otras personas pues yo no me arriesgo ¿verdad? incluyendo mi familia y todo esto ¿y qué pasa? que pues lo que hice fue que tan pronto habían ¡ay! ¿cuándo va a presentarse? esto está funcionando y yo cuando me envíen testimoniales ¡ay! toma testimonial muy bien que chévere ya tiene uno ¡ah! otro testimonial perfecto ya tiene otro y en el transcurso de este mes me han enviado ya hemos alrededor de un mes hablando sobre todo esto me han enviado me han enviado con unos 7 u 8 testimoniales estoy seguro que es más y ahora pues si hay una persona que también le va a enviar testimonial pues sería excelente y esos testimoniales yo lo que estoy haciendo es que los observé me fui a verificarlo conozco a las personas el 85 o 90% de las personas que están allí las conozco son alumnos míos son conocidos míos y son a veces algunos amigos de Facebook también míos y ahora sí digo mira yo tengo algo para presentarle y entre las personas que tengo para presentarle además de estar inés es esta persona que voy a estar presentándole hoy a las 5 ¿qué hora es? no o las 4 a las 4 hora Colombia ok a las 4 hora Colombia 5 hora Puerto Rico le voy a estar presentando a otra persona que ha llevado el CPA a unos niveles bien pero bien interesantes y yo estoy seguro que ustedes van a aprender muchísimo y que muchos de ustedes van a comenzar hoy mismo y puede ser que con la información que se está dando allí muchos de ustedes puedan decir mañana oye ¿sabes qué? este hice lo que es se comentó allí como muchas veces me ha pasado a mí que alguien dice mira sabes que dice lo que tú me dijiste en el seminario gratis y ya estoy haciendo dinero y eso es lo que me gustaría que sucediera con ustedes así que hoy a las 4 horas Colombia 5 horas Estados Unidos 4 horas Colombia los invito creo que es a las 11 horas o 11 pm hora España los invito a que estén conmigo y este invitado especial que tiene una forma diferente interesante de hacer CPA y de ustedes poder incrementar aumentar su ganancia ¿ok? lo espero hoy a las 4 horas Colombia para que vean esta luna saben que este el estilo de vida está el estilo de vida está yo llevo yo llevo 8 o 9 años haciendo esto he viajado en estos días estuve mirando los check-ins que yo he hecho en diferentes partes desde que Facebook comenzó porque Facebook obviamente es más Facebook es más nuevo de lo que yo llevo haciendo internet marketing y tantos sitios bonitos que nosotros hemos estado y tantas experiencias lindas y todo se ha logrado ¿por qué? porque en un momento o dos mire una imagen que decía mire una imagen que decía esta persona se ganó tanto este día esta persona se ganó eran como 150 un día 300 otros 500 otros 150 otro día y eso estamos hablando hace 8 o 9 años atrás imagínense como yo me sentí yo me sentí que no podía creerlo pero la misma vez quería creerlo y necesitaba creerlo porque hay veces que nosotros necesitamos creer una cosa usted no puede primero ver para después creer usted tiene que primero creer aunque sea un poquitititito para después ver si ustedes son de los que creen ¿verdad? cuando vean pues nunca van a poder ver ¿ves? nunca van a poder ver y obviamente nunca van obviamente nunca van a poder creer así que tengan un poquito de fe vayan con confianza créanse en sus God Instinct ¿verdad? los instintos de adentro de uno God Feeling ¿verdad? los instintos de ustedes y si algo ustedes creen que es para ustedes no lo piensen háganlo porque muchas veces yo he pensado las cosas y luego entonces digo contra lo hubiera hecho quizás antes pero nunca es tarde si la dicha es buena la bendición está ahí pero para que la quiera recoger recuerda en la persona con la camilla que nuestro santo maestro le dijo mira después que lo bajan iba cada rato iba a ese sitio porque supuestamente se curaban ¿ustedes creen que el sitio curaba? el sitio no curaba solo era el poder de la persona de quererse curar y bajaban esa agua pero allí estaba nuestro santo maestro fue allí miró esa persona estaba allí otra vez y entonces le dijo yo quiero ser sano ¿tú quieres ser sano? toma tu camilla y anda le dijo lo levantó y lo puso a caminar y agarró la camilla a alguno de los círculos no tuvo que ponerle su parte si yo quiero ser sano a otro lo iba a curar tuvo que coger barro y ponérselo en los ojos antes de curarse ¿y ustedes? ¿qué van a hacer? espera que ocurra el milagro sin moverse esos milagros son fantasiosos y no son reales busquen bien en la Biblia para que ustedes vean cómo era que sucedían los milagros de las personas sucedían sucedían cosas inexplicables ¿verdad? sucesos inexplicables en ese tiempo como que se paró varios segundos el mundo paró se paró ¿verdad? mientras sucedían algunas cosas para el tipo de David y de Josué pero ¿qué pasa? la mayoría de los milagros van a pasar si ustedes los hacen pasar ustedes quieren que suceda algo comiencen a hacer que suceda nosotros hemos tenido una experiencia bella no estamos hablando de hacer dinero estamos hablando de que ustedes los que están en ingresos TV entran al grupo de Skype lo que se ha generado allí de ingresos TV es algo bello yo les doy tantas gracias a Dios por ese grupo gente tan y tan buena allí miren ahora mismo miren Nelson ¿verdad? todos conocen a Nelson el río Cardona si no yo lo conoces el río Cardona el río Cardona Nelson es un alma de Dios él siempre está ayudando pero ¿sabe qué? ustedes ven a Nelson contestando Nelson está por allá por Miami en un crucero y paseando y ustedes lo ven él no se está luciendo nunca él les ayuda él se pasa ayudando fue al grupo miró contestó y después se fue para el crucero viene tiene conexión a internet y después se va y va a Lion Conte y Safari y a sitio bello que yo he visto en Miami y sé que son bien lindos Miami Beach y toda esa área porque él se lo merece y yo espero que le vengan miles de bendiciones y que pueda generar negocios bien grandes como él se lo merece porque él está para ayudar él le gusta ayudar de verdad que cuando vean a Nelson yo le den gracias por las cosas que hace porque está allí y siempre está para ayudar yo he compartido varias veces con Nelson y es bueno compartir con él porque ay a veces molesta ¿por qué? porque estamos lo más bien en la piscina por cierto en esta piscina es más compartido y lo meto Nelson coger celular se sienta en una esquina continuamos en vivo me han pasado mil cosas en esta grabación por ejemplo me pasan cosas pero no tantas y es que de momento decía el celular que estaba caliente y cuando fui a decir ah déjame enfriarlo se apagó todo y se quedó todo pero veo que ahora luego de un ratito veo que estaba la grabación allí y estoy contento porque pueden verlo así que los que están viendo este video saben que deben de ver el primero observar primero el que está anteriormente a este debajo de esta asumo que lo van a poner así y luego entonces observan este y era sobre estaba hablando sobre el grupo de ingresos usted ve en Skype y lo que se ha desarrollado ahí la confianza que da ¿verdad? todo esto de ver a otras personas que están haciéndolo y contarlo todo ¿verdad? mira tengo este problema ¿qué puedo hacer? y de momento allí me dice yo eso lo tuve pero lo arreglé de esta forma y es algo bonito saber de que hay alguien allí siempre cerca dispuesto a ayudar y ese es el caso del grupo de ingresos TV así que en Skype así que lo que obviamente no son todavía alumnos de ingresos TV se pierden algo bien grande ¿por qué? porque somos más que un adiestramiento es más que unos videos cursos es Arle y un grupo de sobre 300 personas dispuestas a ayudar así que espero que en algún momento pues estén con nosotros por cierto ya saben que cuando se calienta un celular se calienta y se cae ok no estoy aguantando el celular en estos momentos porque en Puerto Rico la multa es bastante cara si se ponen a jugar con el celular mientras guía maneja y pero de todos modos quiero decirle que en el momento que estaba allí en el grupo de Skype con Nelson él estaba allí contestando ¿verdad? nosotros pero vente para acá no, no déjame contestar algo aquí que alguien te ayuda y wow él no gana nada de eso él solamente está allí por ayudar y por compartir con todos ustedes sabe que es algo bonito y ahora mismo como está diciendo está en un crucero y nada para terminar lo que quiero decirle es que vamos a estar esta tarde a las 5 horas Colombia 4 horas Puerto Rico y Estados Unidos hora este Estados Unidos y vamos a estar allí compartiendo con un alumno exitoso que ya en ganancia ¿verdad? generada en ingresos porque este ingreso usted ve ha podido acumular sobre un millón de dólares y queremos que ustedes lo vean para que ustedes se motiven con él aprendan comiencen hoy mismo hacer lo que él hace y hacerse un negocio de SPA mucho más grande y mucho más poderoso ok al fin y al cabo la idea es que ustedes puedan desarrollar su negocio ok nosotros cuando yo comencé con ingresos usted ve ver que primero pues obviamente a través de cashplay a tráfico social nosotros hemos trabajado con muchas fuentes de tráfico y tenemos muchas fuentes de tráfico y muchas formas de hacer negocio en internet y a la gente me pregunta oye alguna pregunta te voy a hacer quiere decir que de ahora en adelante lo que se va a usar estas cosas ¿sabes qué? no no porque yo vi que tú traes una persona que lo hace así que tú vas a adoptar ese método ahora no para nada y nosotros vamos a añadir cosas no hay que quitar nada porque uno piensa en reemplazar es mejor añadir que reemplazar si yo tengo algo que me está dejando 1.500 o 2.000 dólares diarios porque yo tengo que reemplazar eso por algo que me puede dejar 100 200 500 1000 2000 3000 no esa es la idea la idea es que esto sea inclusivo no exclusivo mucha gente esto no son partidos políticos esto no es una religión usted tiene que hacer una cosa solamente en un momento dado ustedes saben que yo hice Shopify generé 33.000 dólares 22.500 33.000 dólares en dos meses y después pues pausé ahí tengo un negocio y tengo he podido conseguir varias páginas de otras personas con mucho éxito pero muchísimo éxito sobre 10.000 dólares diario y las tengo allí y estoy haciendo los píxeles inteligentes ¿verdad? con diferentes fanpages y eso para hacerlo pero eso mi expertise es en CPA CPB todo el mundo lo sabe ahora no porque yo tengo un expertise en eso no quiere decir que hay otra cosa usted quiere añadir en todo momento no quitar nada quitar cosas de ignorantes y personas que son subjetivas vamos a hacer más objetivos ok ah pero ah mira esa persona está haciendo 200 diarios porque por eso tú lo trajiste sí pero yo hago mil sobre mil diarios ¿sabes no? eso no estamos hablando de cuánto se hace es como usted se sienta más cómodo haciendo negocio y los resultados hay personas que también hay sucede esto hay personas que comienzan a hacer algo y ya como no como no me salió tan bien aquello que estaba contigo estoy haciendo esto y no te voy a hablar más nunca qué triste porque yo los conozco y qué pasa que los muertos se caen y vienen a donde uno mira Ale este ya tuvo unos problemitas pero volví volví de nuevo hello no usted puede hacer lo que usted quiera realmente no no hay esto de que de que es usted o de que yo de ustedes hacen esto y ya no pueden hablar conmigo no para nada si al fin y al cabo lo que estamos buscando todo lo mismo que usted tenga tiempo para compartir conmigo en la piscina vieron y esa es la que la que estamos haciendo por cierto mire estoy aquí en el banco en popular de puerto rico voy a sacar un efectivo un poquito de dinero porque estoy flojo me gusta siempre tener bastante dinerito en casa escondido en la caja fuerte al lado de las armas verdad porque mucha gente dice ay pero Ale es peligroso tener dinero bueno es peligroso tener dinero pero pero si lo tienes bien protegido pues ok y además tengo dos neve chiquitos que saben taekwondo así que no hay problema con eso realmente es alguien tuve un percance en casa con accidente la casa se le quemó el contador eléctrico explotó todo aquello y el el perito me dijo mira sale como 500 dólares y decía fíjate yo no tengo 500 dólares aquí déjame ir a buscarlo y estoy en la TH sacando 500 dólares para ser electricista no es para tenerlo en casa ni nada por el estilo pero nada los espero esta tarde a las 5 de la tarde hora de puerto rico hora de este estados unidos 4 hora colombia los espero tienen una cita conmigo y vamos vamos a hacer negocios juntos vamos a escuchar eso y hoy mismo comenzamos con eso también que él está haciendo y a generar mucha ganancia ok mucho éxito muchas bendiciones y nos vemos luego